Este es el baile del negro zopilote, es un paso corto y otro muy grandote Todo el mundo baila con el zopilote, grande el más chiquito hasta el más grandote Un refugoncito y algo un rinquito, re facilito y se arma el relajito Mueves una alita pero muy juntita y a luego la otra crece parejita Pues yo no veo nada Como voladitas y como remate un abrazadito Viejo imbécil, pero mira como se ve la rosa Ahora lo ponemos aquí, lo extendemos bien No está quemado, no está pegado, no está quebrado, está entero A mí me enseñó a coser a una mujer de verdad No que andaba de teibolera ni mucho menos No que andaba de teibolera ni mucho menos Ya terminamos, ya terminamos y ya nos vamos A mí me enseñó a cocinar una mujer de hogar, una mujer de casa Yo no ocupo, miren la verdad para comer yo no necesito mujer Yo para hacer que digan, ah usted quiere una creada o no no Yo como mujer para la cava nomás Para que pegue de comer, yo sé, yo sé celo y mejor Yo, yo como mujer para la cava nomás Para que pegue de comer, yo sé, yo sé celo y mejor Dame tu amor, corazón Me he chapado en oro y en billetes mi amor Dame volar pero odio Quiero ser la reina de Miami, New York Chau, chau Chau Chau